hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a estar haciendo estas deliciosas gorditas de azúcar espero y esta receta te guste y me acompañes a verla toda comenzamos aquí te voy a ir mostrando los ingredientes que voy a necesitar cuatro tazas de harina todo usos esta taza es de repostería en la cajita de descripción también te voy a dejar las cantidades tres cuartos de taza de azúcar granulada regular media cucharada sopera de royal o polvos para hornear una pizca de sal para realizar los sabores voy a integrar todos estos ingredientes secos ya que se integraron voy a agregar media taza de aceite vegetal también lo puedes sustituir por manteca vegetal o mantequilla la misma cantidad media taza y voy a ir mezclando esto también lo puedes hacer con una batidora eléctrica de mesa a mí me gusta más hacerlo así con las manos si es que quieres tú evitar la fatiga ya que la harina tiene esta consistencia arenosita voy a agregarle un huevo a temperatura ambiente y voy a amasar voy a agregar una cucharadita de esencia de sabor vainilla y voy a continuar amasando la masa aquí tengo una taza de leche tibia esta debe de estar tibia solamente no muy caliente y se la voy a ir agregando poco a poco y voy a continuar amasando amasando en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se están uniendo a este canal muchísimas gracias por su apoyo por sus likes por sus comentarios por compartir mis recetas que dios los bendiga hoy y siempre aquí en esta tabla voy a poner un poquito de harina y voy a amasar ahí la masa aproximadamente por unos 5 minutos más la masa ya tiene esta consistencia suavecita la voy a volver a poner en el bol y la voy a tapar con papel de plástico y la voy a dejar que repose por 20 minutos la masa ya reposó ahora voy a comenzar a hacer los testales o bolitas aquí ya es del tamaño que tú las quieras hacer las voy a ir boleando de esta manera en la palma de mi mano aquí se las muestro las voy a ir poniendo en esta charola y voy a continuar haciendo lo mismo hasta terminar con toda la masa en las manos me puse un poquito de aceite vegetal y les voy a poner arriba para que no se sequen aquí tengo esta máquina o prensa para hacer tortillas los dos hules que se necesitan y voy a comenzar a hacer las gorditas ponemos un testal el hule arriba y presionamos con los dedos ahora apretamos con la máquina aquí también ya es del grosor que tú las quieras yo las quiero que no estén ni muy delgadas ni muy gruesas aquí ya tengo el comal lo estuve precalentando primero a temperatura alta luego le bajé a fuego medio bajo y las voy a ir poniendo y las voy a dejar ahí que se cocinen por 2 a 3 minutos voy a continuar haciendo lo mismo ya pasaron 3 minutos le voy a dar vuelta a las gorditas y las voy a dejar otros 3 minutos ya tú aquí vas viendo qué tan doraditas las quieres el fuego de la estufa debe de estar a fuego medio bajo aquí te voy a mostrar otra manera de hacerlas si no tienes la máquina o prensa para hacer tortillas ya que en algunos lugares no la utilizan voy a poner la bolita en medio de los dos hules y con un plato voy a presionar voy a darle vuelta y voy a hacer lo mismo por el otro lado ya con la palma de la mano vamos acomodando si la quieres más delgadita y aquí se las muestro vean también se puede hacer así así es que no hay pretexto para no hacerlas y aquí se las muestro como se miran esta ya está la voy a ir sacando y la voy a poner aquí en un plato con una servilleta aquí les muestro la que estuve haciendo con el plato queda igual que las otras que hice con la máquina así es que no hay pretexto para no hacer estas deliciosas gorditas de azúcar ya terminé de hacer todas las gorditas a mí con esta cantidad me estuvieron saliendo 18 aquí tengo un café que estuve haciendo ahora sí voy a probarlas para que ustedes miren cómo han quedado ya ustedes la pueden acompañar también con un vaso de leche a mí me encantan con café quedaron súper súper deliciosas espero y ustedes también se animen a hacerla si te ha gustado yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias